Andrés Garni Tú me conoces bien y sabes cómo llegarme Yo trato de olvidarte, te veo y recuerdo otra vez Recuerdo que hace un mes de mi vida te alejaste Así como un pretexto, pero me tienes otra vez Para volverte a besar, así contigo siempre estar Recuerdos que no olvides, contemplar tu desnudez Para volverte a besar, así contigo siempre estar Recuerdos que no olvides, contemplar tu desnudez Tengo una cosa por decirte, mi mente no ha parado de transmitirte Cúpido me ha flechado otra vez, tal parece me la juega otra baby bigger Tú y yo tenemos un secreto, que somos un amor desde el colegio Y por más que trates de alejarme te prometo Que te ganará nuestro recuerdo Para volverte a besar, así contigo siempre estar Recuerdos que no olvides, contemplar tu desnudez Para volverte a besar, así contigo siempre estar Recuerdos que no olvides, contemplar tu desnudez Si tú supieras lo que siento más, cuando te veo con tu novio allá Y nuestras miradas se conectan, recorriendo el camino por su huella Es que no te lo hace como te lo hago yo, por eso vienes a saciar tu sed Aunque es difícil recordarte, pero tú tendrás que venir otra vez Tienes que venir otra vez Y dile que Vas a volver Conmigo otra vez Tú me conoces bien y sabes cómo llegarme Yo trato de olvidarte, te veo y recuerdo otra vez Recuerdo que hace un mes de mi vida te alejaste Así como un pretexto, pero me tienes otra vez Otra vez Para volverte a besar, así contigo siempre estar Recuerdos que no olvides, para contemplar tu desnudez Andrés Garnick Simón Montzbeck Fragua Gios Dandy Largo 8-4 Music Lab De San Alberto pa'l mundo